Perdón, me sabe súper mal, tío, me sabe súper mal Eso aquí no es las cinco y media ni pizca de sueño, a ver, también es cierto que habrá gente que no estará tan acostumbrada a... Estará acostumbrada quizá... Toma ¿Qué tal, Prodigy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Lo primero, gracias por todo lo que ha apoyado el canal, eso lo primero de todo Lo segundo, lo siento por hacerte esperar tanto Lo tercero, gracias de nuevo por estar aquí hasta tan tarde, tío, de verdad Espero poder corresponder en 1500 diamantes Va hasta arriba, va hasta arriba, Prodigy Te explico Dime La primera rotación con mi nombre, si sale todo bien, si no, me lo cambies al tuyo ¿Quieres probar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno de los míos! ¡Oh! ¡Uno de los míos! ¡Full Tryhard! Prodigy es una persona que controla a gente Prodigy... Prodigy maneja billetes, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá De hecho, no lo estabais viendo Pero ya os lo enseño, por si acaso no sabíais de lo que estaba hablando Aquí tenéis la cuenta de Prodigy Que Prodigy, pues mira Se ha gastado sus 130 dólares Joder Pero bueno, Prodigy De verdad que tenéis lo mejor En serio, muchas gracias Por todo lo que haces por mí Y vamos por allá Vamos al lío Con Evangelion de fondo Vamos allá Para ver finalmente la historia Solo tengo tres capítulos completos Pues tocará darle caña Tocará darle caña Pero que en Latinoamérica se duerme Empezamos con Ramita, Prodigy Un Wallet, sí señor Claro que sí Me salió la primera multi y no tenía más gemas Joder, pues enhorabuena a Nitro Primera multi Prodigy No ha podido ser Pero aún nos queda mucho por delante Yo confío En esta rotación yo creo que van a salir bastantes Va Prodigy quiere probar la Prodigy quiere probar la suerte de su nombre Aludar, aludar Tal cual Por cierto, amarillo ¿Qué tal ha ido, tío? Lo cual es aludar Que no sé si lo has dicho antes Pero si ha sido así No lo he leído Opengo también está Apuntado Con Opengo hay que tirar Que Opengo será el siguiente Uf Opengo será el siguiente Pues posiblemente Me li los 20 y 37 de 6 ¿Cuántos tickets regalan en total? ¿Da para multi? Sí, con los que A ver, no Realmente no Si no sumoneas lo suficiente No ¡Vamos! Primero SSR Vamos Prodigy, confianza, confianza La ramita del poder Estoy seguro Da para multi de tickets Pero si Sobre todo Pero si sumoneas suficiente Hay que tener en cuenta eso Porque da para multi de tickets Si consigues los tickets del payback, ¿no? O aparte también Es suficiente Vale Vale Entonces Ha ido, güey ¡No! ¡No! Ya estaba levantando las manos Ya estaba levantando las manos Sad Primer dupe Primer SSR Ugu Se cambió el faro Mi gente Ganamos ¡No! ¡No! Es que Necesitamos Necesitamos más SSR Prodigy Ya va tocando Hola de nuevo, Lucho ¿Merece la pena Farmer el evento infinitamente o no? No sé qué hay en el evento Joder Vengo para pegarme acá Que el nod me está pierdeado Ese maldito galán Me salió a mi Antes de los 300 Va a un lost vein Estoy seguro ¿Cómo? ¿Cómo? Antes de los 300 Va a un lost vein Estoy seguro Espero, espero Farmerlo infinito Vale Pues ya sabéis O sea Gastad todas las potis Que consigáis aquí Ya saco dos El nod Let's go Me alegro un montón Por él Sacó dos en 450 ¡No! ¡Ah, por favor! No empecemos tan mal Como hemos empezado Llevamos 180 ya Que realmente no son diamantes Recordad No son tickets Pero tú ibas Tú ibas preparado Tú venías preparado Y encima con los tickets O sea que vamos 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 bien Me sacaste a Derieri En la segunda Entonces todo bien Es que Aquí SSR con Hawk Cuidado SSR con Hawk A nadie le deseo Lo mismo que a mí Qué tensión Lo pasamos mal Lo pasamos mal Pero al final Yo creo que todos Nos vamos Medianamente contentos Algunos más que otros Es lo que hay Pero bueno Espero que por lo menos Pasemos un buen ratito Un SSR Lo tenemos por ahí Que no haya Elizabeth Que no haya Meliodas SR Por favor No Vale No vamos a poder ver Los otros SR Por desgracia Si no fuesen Ni Elizabeth Ni Meliodas Tendríamos un 33% De los Vayne De igual manera Aquí está ¡No! Iba a gritar muchísimo Y aquí estaba otro Mira por lo menos No es mal No es mal dupe Está bien Perfecto Así que continuamos El nuevo segundo multi De nuevo el segundo multi Vale la pena seguir tirando Soy nuevo en mi cuenta Hace 5 días Sí yo seguiría tirando Pero ve farmeando Ve farmeando Ve farmeando Tirar hasta las 300 Del garantizado Yo creo que merece la pena Este barren es muy bueno Sobre todo si acabas de empezar a jugar Soy el único que no entiende nada El 7DS Imagino que alguno más habrá Pero bueno Bienvenido Igualmente Da Silva Pero bueno Dos SSR Es lo que llevamos Un Galant Un Demolmeli Aún estamos esperando Ese Ese los Vayne Que habías dicho Que iba a aparecer Antes de las 300 Prodigy Tenemos Cerdito Tenemos Ramita Yo tampoco entiendo nada El 7DS Agradecido entonces Que estéis por aquí De verdad gente De verdad que lo agradezco mucho Tiene que salir aquí Tiene que salir aquí Otro Hawk Si la granja Nos la podemos montar La granja Nos la podemos montar Gente Bueno Me pongo el dinero Y yo pongo el dinero Para los servicios Que es 7DS 7 Deadly Sins No sé si era broma Lo que estabas diciendo Pero 7 Deadly Sins 3 los Vayne En 360 gemas El Nod Menudo maldito Tryhard Me salió a estar Los arrojos En el banner Los hubo a borrar Por su skin Sí ¿Por qué no? Aquí tiene que estar No ocurrió Y ahora tengo Para 30 de 6 Ese link Para 3 ¿Para cuánto? 30 de 6 Si tuviese Si es suficiente espacio Un micel Lo duplicaría El 7DS Y haría roll Recordad que Podéis hacerlo En emulador También Si tenéis un PC Es lo más cómodo Para mí realmente Pero claro No todo el mundo Tiene un PC Para jugar No tiene suficientes tickets También funciona Nos pasa ¿Cómo? Paralel Space También funciona Correcto Pero Tendrá que duplicar La PK Y no tendrá suficiente ¿Cómo están yendo? Que estaba desayunando Pues el último Hammer Ha estado muy bien Y el anterior Ha sido acojonante Pero Ahora estamos con Prodigy Que va muy bien preparado 1500 Y aparte tenía los tickets Vamos ya por las 300 Y de momento Sosillo 3 SSR O 2 3 SSR Han salido De momento Demon melee Galant Y bueno Claro La Lee Hawk No cuenta Realmente Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Podemos sacar Aún bastantes Tenemos muchos diamantes Por delante Así que continuamos Cuando empecé Me tocó Meliodas Verde Es bueno A día de hoy Ya no A día de hoy Ya no Viene bien Para farmear la historia Sí Pero a día de hoy Pues cualquier cosa Para farmear la historia Supongo que será mejor Que ese Meliodas Gana No ha ganado Nada Continuamos A mí me han salido 8 SSRs En 300 gemas Pero de momento No saco los Vayne Pero bueno 8 SSRs en 300 gemas Está muy bien Está bastante Bastante bien Buenos días Adri ¿Cómo está? Guapetón Ugu SSR ¿Había Hawk? ¿Había Hawk? No, no, no Soy una mierda Y no he dicho nada Enhorabuena por lo de la mamá Gracias tío De verdad Muchas gracias Bastante más mierda Soy yo Hammer De verdad Que no No soy quien No sería quien Para decirte Que no me has dicho nada O que no te he dicho algo De verdad Aún tenemos una charla pendiente Espero poder hablar contigo pronto Guapetón ¿Cómo ha ido el directillo? De momento vamos bien De momento Puede ser mejorable Podría haber sido mejorable Sin duda ¡Primer SSR! Esta rosa He distinto para nada Porque es la matricula Es que es una Ahora mismo Bueno, bueno No tenía el rojo No tenía el rojo Ya tenía el verde Pero no el rojo Ah, no Ya tenía el rojo Sí lo tenías F F en el chat Phantom Castle Mientras mayor rank points Tenga a tu rival Más rápido subes de piso Correcto Sí, así es Tienes que buscar a la gente Que más puntos tenga Me ha tocado un 60 gemas Podemos decir que ha ido bien Hombre, sin duda No, hombre, ¿qué haces? Empiezo a tener sueñecito, eh Prodillo Imagino que tú más, ¿no? No, hombre Yo casi duermo en el día Venga, va Danos más SSRs Danos más Dupe de CLR Let's go, let's go Danos más Vengo a llorar 330 diamantes 8 SSR Ningún me le doy A ver, 8 SSRs En 330 Está muy bien Perfecto ¡Ojo! VR random, va Vamos Let's fucking go Hammer es un Para mí es un gran amigo Una grandísima persona Y también hace contenido En Twitch Y en YouTube Gente, de verdad Que os recomiendo 100% Su canal Y sobre todo Por como es, en serio Es un grande, tío Nunca podré Recomendarlo lo suficiente Los vain Los vain Los vain Los vain Los vain Es un personaje De festival Y no va a estar En los banners De tickets ¿Por qué recomendarías Hacer el roll Si eres nuevo? Me están haciendo Una pregunta Ah, que por qué Que por qué personaje Vale, discúlpame Eh, por qué personaje Recomendaría hacer el roll A ver Los vain Es que es la mejor Oportunidad para sacar A los vain Este de aquí Si es que no hay más Este de aquí Y todo lo demás Que venga Perfecto Pero es que todo lo demás Lo puedes conseguir En otros banners Este no ¿Sabes? Entonces Los vain Los vain Y todo lo demás Que Que puedas sacar Pero los vain Lo principal Los vain Escanor Demon Meliodas Eh Ya está Es que del banner Es lo más importante King rojo Prodigy Nos comemos una mierda Aún nos quedan muchas Va, aún nos quedan muchas Va Estamos rozando Estamos rozando ya Las 600 Las ramitas Parece que hemos Deforestado el bosque Porque vamos Full ramitas Es lo único Que sacamos Con Meliodas Todos ramitas Todos ramitas Potis paludar Una cosa no Pero potis paludar Tenemos Es exclusivo A ver en el festival Correcto Como elidiosa O como king alitas Vale Pecadito 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 Con que eso Lo llevará A vaina perdida En pvp Con el Team de Ulrash Gowther king Y de Cuarto De cuarto Merlin Ese es el team Por así decir Meta Y el team Que entiendo Que jugará 24 24-7 Todo el mundo Una vez saque El El Saque los personajes Voy a cerrar cositas Por aquí Que tengo muchas cosas Vale 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 Vamos para allá Vamos para allá Como va esa puta Ahí vamos Mark Ha habido un Ha habido un Una persona Que se ha ido muy hinchada Creo que ha sido Will Si no recuerdo mal Will se ha ido muy hinchado Hace nada Hemos tirado con Kiko Que ha ido bien Y ahora estamos con Prodigy Que es un Turbo Wallet Que encima va Giga preparado Solo saque un enano Tengo permiso Pero bueno Cuantos más Los Vayne saquemos por aquí Mejor ¡Danoslo! Bueno No ha salido pecado Ahí lo tenemos Excelente Muy bien No lo tenía Ah pues perfecto 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 Muy buen personaje Muy buen personaje Y aquí Los Vayne Ahí están los Vayne Me va a tocar Subirme a Monspeed 6 de 6 Sois conscientes De eso Sois conscientes De que me va a tocar Subirme a los Vayne 6 de 6 A los Vayne Sí ojalá Al Monspeed 6 de 6 Estamos llegando A unos límites En el que Hoy estoy viendo Monspeed De todos los Doritos Que he visto En mucho tiempo La gente Es demasiado peruan ¿Qué cojones? Me tocó El Rey Arturo ¿Es bueno? ¿En qué banner? Aquí no está Arturo ¿No? En este banner No está Arturo No, no está Arturo Si dices en el banner De tickets El azul es muy bueno Si es el rojo Pues bueno También es muy bueno Pero En Bueno Mejor que te salga el rojo Supongo El azul te lo garantiza Ojo SSR ¿Te imaginas que en Epilful Sacan un banner Con Allion y SSR? Ojalá A mí ese tipo de cosas Me hacen gracia La skin de Meliodas De la tienda de Lilias Sale como interrogante En batalla ¿Sale como un interrogante En batalla? Está bugueada Hostia, que guapo Bomido Te vas a ir con el Monspeed Recuerda que le cambiaron La ulti No, pero Es verdad Pues igual me lo subo 6 de 6 Por los loles El problema es que es el rojo El bueno es el verde Me parece un desperdicio Acojonante Tirar 5 dupes De platino En eso Pero igual lo subo Por los memes ¿Por qué no? Bueno Este es el SSR Si no recuerdo mal Ahí está ¡Ah! ¡Eres un pesado! ¡No! Para ti Monspeed O sea, para mí Monspeed Para ti es Tarosa Dios mío Qué maldito pesado Por tener el limbo De Rieri También Sí, ese Monspeed Es el malo Ya, pero ¿qué le hago? Es que en Monspeed Bueno Tener los 6 de 6 Cuesta 50 dupes Ojo, otro SSR Skip Confía en mí Skip ¡Pum! Hostia Qué decepción Chiquita Decepción Habría sido Habría quedado muy épico Pero ha quedado muy triste El Blazing El Blazing ya está abierto Gente ¡Vamos! ¡Otro! Otro ¿Confías en mí? Yo creo que no ¿Confías? Confía en ti 100% ¡Me la encula! Skippear no van este banner Te lo digo La Lilia La tienda es la verde Sí, la Lilia La tienda es la verde Que para la gente Que no la tenga Está de puta madre Porque es una skin Gratis para el azul La verde es una mierda Pero la Te da skins Esto sí que lo vamos a Skippear Sin ningún tipo De esperanza Le puedes mandar un saludo Para mi amigo Para comérmela Por supuesto Te recomiendo Ir al club de la comedia Blabe ¿Hugo? Tarirotito Tarirotito Tarito ¡Oh, es SR! ¡Es SSR! ¡Aaah! ¡Esquipa! ¡Aaah! Tiene para dos rotaciones Tío Tiene para dos rotaciones ¿Cuál es la mejor unidad del juego Según basado en tu experiencia? A ver Es que Es difícil decir eso Para empezar No podría decir los Vayne Porque según mi experiencia No lo he jugado suficiente Entonces tal Pero es que todo depende Depende del evento Que te estés enfrentando En PvP hay Cuatro equipos viables Pero Es que cada cosa Viene bien para una cosa Y más en este juego Que requieres utilizar Distintos equipos Para según que eventos Y demás ¡Aaah! ¡Aaah! Sería M6B6 Es que me da rabia Porque Todos tienen el mismo raid Todos esos estarosas Perfectamente Podrían haber sido Meliodas Pero no ¡Eh! ¡Pecadito! 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 La última ¿Qué opinas del nuevo banner Del Blazing? Que A ver No lo he mirado En profundidad Hablaré sobre ello Cuando Cuando haga Cuando lo mire Porque no lo sé Pecadito 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 Me enseñaron 7 nuevos Y los Vayne 2 de 6 Enhorabuena Vale Primero Ya Pecadito No sabía No sabía que estaba ese banner Este banner Pues ahí está Bueno ¡Ah! Los Vayne que bien Tío ¿Qué hacemos? Cambiar el nombre Y seguir ¿Eres consciente De que como salga ahora Los Vayne a la primera Vas a alimentar Mucho el meme Muchísimo el meme Estoy consciente Tengo miedo 2500 Momento de héroe Tenemos otros 900 Es que Es que Prodigy Venía muy mamado Para este banner Gente Para un summon gratis Caffe Vamos para allá ¿Alguna Algún caffe especial Algo distinto O así Yo lo tengo así Así Igual que tú Vale Ahora te conto Los tickets Ah perdón Sí Ahora tengo mucha más responsabilidad Gente Ahora tengo muchísima más responsabilidad Oye esto está bug ¿No? Ah no Claro Tienes que tirar más Para pillar esto Sí ¿Qué hace marica Me voy a poner ahora ¿Cuántas llevas? De Lost Vayne Lost Vayne llevo como 7 sacados Pero No estoy muy contento la verdad hoy Hoy no estoy muy contento Pero bueno El inicio de la segunda rotación Prodigy Vamos para allá Vamos a ver si Con Si conseguimos Esos dupes Del Lost Vayne Primer Multi con Mi nombre Tenemos Hawk Pero no pinta muy bien ¿Cuál es el código de la nueva caja? 7DS Meli Le mandas un saludo a mi María Dolores De Lord Joder macho Te va superando ¿Sabes algún personaje de promoción? ¿Sabes qué word? ¿Sabes qué word? ¿Sabes qué word? ¿Sabes qué wisdom? No me interesa Es que el banner no No es la gran cosa A ver Hay que tirar diamantes Había que tirar los diamantes Este no contaba O sea que no pasa LV Meli Pues M LV Meli He dicho Meli LV Lo siento Como que 7DS Meli Lo siento Es que estoy bugueado gente Ya estoy cansado de la vida Ya no puedo más Bueno Damelo Damelo Alimenta mi meme Alimenta mi meme Damelo No No Es que tiene que salir El demonio peruano Por favor Cace.exe Se ha dejado de funcionar Son muchas horas gente Son No No está funcionando Y ya no podemos volver atrás No se puede volver a cambiar el nombre Hasta dentro de 24 horas Tengo miedo Tengo miedo Yo confío en Cace No Vamos No Skip Vale Dupe Buen dupe Buen dupe Buen dupe Buen dupe Buen dupe Buen dupe Continuamos No sale De las 300 a las 600 Full skip De las 300 a las 600 Full skip No salen estas Full tryhard Bleda Que ya te hemos leído Relaja Las tetas Por favor Un ratito Al banquillo Buenas tardes Pum El nombre de Cace No está funcionando Prodigy Me estoy poniendo muy nervioso ¿Cuál es este evento favorito? Bingo, Roleta, etc No he mirado absolutamente nada Hammer Solo he sumoneado Desde que ha entrado la actualización Venga va Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está Aquí lo tenemos Hawk Pecado Solecito Estaban preparando Los cuatro meliodas Juntos en una tumba A ver Yo ya he cumplido Mi sueño de hoy Que era sacar dos meliodas En el mismo mundo O sea Yo estoy feliz Ojalá más También es cierto Que lo has provocado tú Lo has provocado tú Esprodillo O sea que Deberías empezar A decirme qué hacer Si lo que quieres es que Esto continúe bien Porque tú eres el que tiene La clave para todo esto Pero bueno Dos SSRs El primero Hijo de Tu Puta Madre Hay cinemática en los Vayne Multi No Enhorabuena Esfera Curigo Vamos Ahora me entero Que puedes salirte Escanor en la animación Nunca te había salido Lleva ya tiempo Si me dices algo lindo Me saldrá ¿Qué quieres que te diga? Si es que luego me decís Que no sé decir No sé decir piropos Prodigi ¿Qué haces si me dices algo lindo En directo saldrá LV? Tienes tremenda tula Tremenda tula Bien gorda Sabrosa Y por favor niños Haber muteados aparte del directo Por favor Por favor Prodigi Por favor Sabes lo que te quiero tío De verdad Sabes lo que te quiero Te mereces lo mejor Te mereces lo mejor Danoslo 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 ¿Frauding es bueno? Sí El problema es que Según me han dicho Se necesitan muchos dupes Para que Frauding Sea realmente bueno La vida es una basura La vida es una mierda Joder No estoy entendiendo Nada de lo que pasa Yo tampoco Estoy muy triste Si este mano es un wallet Le va a venir bien Frauding verde A ver También es verdad eso ¿Qué piropo de machito Opresor es ese? ¡Ah! Se viene el full skip Casi No Marca en mi animal espiritual El banner donde he asegurado El banner que me estampo Se viene el full skip Tal cual Pues nada Los bemeliodas Hija de puta Vamos con el full skip De las 300 a las 600 Independientemente De todo lo que pueda ocurrir Así que ¡Pum! ¿Nada? Nada Joder Prodi Me estoy sintiendo muy mal ¿Qué tal Kaze? ¿Qué tal Churches? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Vuelta a Isma Que raro que no te salga Esquipeando A mí me salgo esquipeando Digo Digo Estaba cargando el los bem Pero no No estaba cargando el los bem Solo funciona si esquipeas muy fuerte No Joder Prodi Envidio tu sentido del humor De verdad que te lo agradezco Que no te estés cagando Mi puta madre Haz un 360 skip No te preocupes Tal cual Di que sí A ver Un 360 skip Seguiría haciendo el ridículo Igual era para el otro lado Vale Para el otro lado funciona Gente No tanto Esquipea con la letra C Que es mejor así Ah No pero yo tengo desactivados los Yo tengo desactivadas las Las estas Ah Sí 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 He visto la meláscula Y me había cabreado muchísimo Uff Dios mío Uno más Vale Uno más Funciona El full skip Funciona Están saliendo muchos SSR Con la coña Bien Bien El full skip Da resultados En el SSR asegurado No Bueno Entiendo que continuamos Prodigi Claro Claro ¿Cómo continuamos? ¿Full skip O vemos animaciones? No vemos animaciones Vemos animaciones Vemos animaciones De hecho esta Esta es muy bonita Porque es un Hawk Es un SSR Seguramente Yo tengo estampadas No como a veces el ridículo Puedes ver estampadas Mientras hago el ridículo A mi han salido dos copias De meliodas en 300 gemas Seguirías tirando guardarillas Para la semana que viene Sigo siendo jugador nuevo A ver ¿Cuántas tienes? Es que seguramente tengas poquitas Actualmente Pero yo te recomendaría guardar Por si acaso A ver El banner va a estar todo el mes Espérate un poco A ver que tal A ver que aparece Y ya vamos viendo Pero vamos Que yo te recomendaría Guardar un poquito Los skips Eran para tu video Porque si no Iba a durar dos horas ahí Se agradece Se agradece Joder Proy y como me cuidas Tío Entre unas cosas y otras Hay que cuidar El más guapo Se agradece Guapetón De verdad que lo valoro mucho Este skip Lo voy a Lo tiro en En honor a Yo que sé A este señorito Oh dios mío Por favor Danoslo Danos más Que Prodigy se lo merece No No ha ocurrido ¿Cuántos lleva? Los me refiero A ver En Prodigy lleva Un total de tres Por desgracia Solo ha salido uno sumoneando No ¿Han salido dos sumoneando? No Uno sumoneando Entonces ¿Cuántos llevamos? ¿Llevamos solo dos? Dos Hostia Bueno SSR Olvidemos lo que acabamos de recordar Que estoy triste Cuatro de seis con el garantizado De las 1800 ¿No? Se pondría tres de seis Con el garantizado De las 1800 Solo Hostia Duro ¿Eh? Confiemos en que salga alguno más Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Aquí está Danoslo Maldito galán Tío Otro Otro que va a subir Yo saqué Yo saqué tres Bueno saqué tres No He sacado dos Y uno ha sido el garantizado De las 900 Estoy triste Necesitamos que se suerte Si la verdad es que estaría bastante bien Hostia 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 Que buena que se suerte Hostia Hostia Definitivamente Definitivamente la necesitamos Juego con las ramitas Danoslo No ha ocurrido No El buen cace peruano Hawk Marquita Ramita Le vamos a hacer counter ¿Verdad? Le vamos a hacer counter ¿Verdad? No No Vale No No te preocupes Estamos bien ¿Cuánto llevas sin dormir? Ah no Yo he dormido Yo me he levantado a las 5 y media de la mañana Gente Bueno no miento A las 5 Yo me he levantado a las 5 de la mañana O sea que llevo despierto 12 12 horas Por la cara 7 horas Y habré dormido unas 4 3 4 horas O sea que hoy voy a dormir como los bebés Como los bebés ¿Me quieres ver feliz? Yo te quiero ver feliz Por supuesto que te quiero ver feliz Va, va, va Antes de tirar la última horita Vas a hacer unas 2 sentadillas Lo acepto A ver Si me quieres mandar más Lo aceptaré Si me quieres mandar más Lo aceptaré Yo Yo lo aceptaré Tú eras profe de maten ¿No? Yo lo aceptaré Que me las merezco Me las merezco Me salta la notificación de tu directo Lo que pasa es que mi madre me pilló Y casi me pilla Chancla multiuso Venga va Aquí sale otro Ahí sale otro Los doy Y en las sentadillas Vamos a hacer 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 las sentadillas De todas formas me habían canjeado las de antes O sea que estamos bien ¿Qué opinas de la ñañín? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Hijo de puta! No, no, no Está bien Voy a tenerlo 6 de 6 Pero no lo quiere 6 de 6 Nadie lo quiere 6 de 6 Y vamos con la última Después de las sentadillas ¿No conoces el añañín? La verdad es que no Tenemos Hawk Pero no pinta muy bien La verdad Renta a farmear infinito elemento Liria Sí, me han dicho que sí Así que hacedlo Te vas a poner musculacos Que flipas Eso espero Muslacos Ojalá No El sueño El sueño El sueño El sueño Se acabó Solo 3 Tío Solo 3 Muchos SSR Pero muy pocos Los veins Solo uno Sumoneando Tío Solo uno Sumoneando Sad Sin modo Antes del mes Tendrán que ser Otras 900 Vas a tirar Otra rotación Sí, sí, sí Full calentado La quieres tirar Si le quiero tirar yo Sí, después Yo no sé Cómo te la juegas tanto Pero bueno Yo lo acepto Prodigy Pero me sale hasta mal Sin más tío De verdad Prodigy Ahora fuera bromas Fuera memes Muchas gracias por todo lo que haces por mí Muchas gracias por todo lo que has apoyado al canal Y muchas gracias por ser tan buena onda Tío Porque eres muy buena onda Da gusto hablar contigo Da gusto sumonear contigo Y de verdad que te deseo lo mejor Tío De verdad Mucho ánimo A darle cañas en los Vayne 3 de 6 Como el mío Yo pues mira La misma suerte que yo Unas pocas más diamantes Por desgracia Pero Prodigy De verdad que Un verdadero placer tío En serio Muchas gracias por todo Eres un grande Gracias a ti Por ser tanto contenido tan bueno Se agradece de verdad Gracias Gracias por considerarlo así De verdad Prodigy Muchas gracias Seguimos hablando por el chat Capetón Un saludo Un besito Hasta luego guillo guapo Adiós Me sabe mal gente Me sabe mal Me sabe mal Porque joder Son 1800 diamantes Y cunde tío Cunde que Cunde que las cosas Vayan mejor Volvemos a lo de siempre Por norma general Según los Según los raids De este banner Lo normal